Bueno, vamos a hacer un vídeo un poquito distinto, como ya os he dicho al inicio Vamos a arreglarnos juntos Aquí que nos vamos ya a los Toberfest de aquí del pueblo Y son las 6 menos 5 No sé si lo estoy viendo, las 6 menos 5 Del 22 de septiembre Y ustedes dirán, bueno, aquí que va a los Toberfest, era en octubre Bueno, es que este pueblo se adelanta Así que nada, bueno Si es una fiesta, pues para adelante Vamos a arreglarlo un poquito Y vamos a aligerarnos, que ya mismo me están llamando al móvil Así que nada, vamos aplicando un poquito de prebase ¿Vale? Vamos, más rápida no he podido irme He tenido que duchar y todo, llevo desde las 6 de la mañana Desde las 6 de la mañana Despierto Vamos, huele a bismar Me he tenido que dar un flete gordo Porque hija Tú sabes, son muchas horas desde las 7 de la mañana Trabajando, cogiendo caja y con los focos de la perfumería Pues quiera o no Un azudo un poquito Y todavía que no hace frío Bueno Vamos a echarnos el maquillaje ¿Vale? Tú vas a hacer un vídeo como de colegueo De... entre tú y yo Aquí que estamos a las dos Maquillándonos para irnos de fiesta Vamos a echarnos un poquito El maquillaje Voy a coger La brochita mismo ¿Vale? Este maquillaje tiene un factor de protección solar Yo sé que a las 6 de la tarde Me va a dar poco el foc Pero bueno, es el más natural que tengo No me están llamando Es el más natural que tengo Aunque lo vais a ver muy muy claro En persona se va a ver Divino de la muerte No me he hecho correctores Porque ya os digo que quiero un maquillaje natural Voy a la fiesta del pueblo Tampoco es que me vaya... Vamos Ni a una discoteca Ni nada Vamos, yo siempre a las fiestas estas Cuando yo se hacía en el... Se hacía Se hacía En el Parque de los Patos Yo a la de la Plaza de Toros Pues nunca he ido Subiré fotos por el Instagram y demás Y si se anima la cosa Pues hasta puede que suba... Puede que suba un vídeo Vamos a ver Les digo, a mí la cerveza no me gusta Pero bueno, es una fiesta Da igual Si no tienen cerveza tendrán otra cocina Ustedes no preocuparse por el colo de mi cara Que así no voy a salir Ustedes no preocuparse Que ya sé que la pared tiene más colo que yo Pero bueno Bueno, yo creo que Vamos a remasarlo Un poquillo Con la esponja Es que este foco es criminal Mira si me echo un poquito más para atrás Disimula la cosa Es que me pongo aquí adelante y no vean Pero bueno, yo es que quiero que me vean Cara a cara Aquí ni trampa ni cartón Yo hacía cinta al cual Y lo peor de todo es que me quedan ahora los pelos Pero bueno No pasa nada Esto va a hacer algo rapidito Pero bueno, es luna Ah, es luna Digo que no, no vean Chico punto negro Bueno Yo creo que Con esto y un bizcocho Podemos seguir Hasta luego Venga No me he traído ni toallita Ni nada Mira, voy a hacer una cosa, ¿vale? ¿Dónde está la toalla? Como voy con una blusilla así Muy Muy ligerita Muy fresquita En blanca Yo seguramente me voy a manchar Así que Toalla, mudo de babero Y no problema De todas formas Me voy a echar aquí En lo que es la ojera Un poquito de blanco ¿Vale? Sin pasarlo Porque si no va a parecer Que venimos de amasar pan ¿Vale? Porque es bastante blanco Y así Matificamos un poco ¿Esto qué le ha pasado? ¿Qué tal que ha cogido? Vamos a ver Vísteme despacio Que tengo prisa Vamos a ver Vamos a ver Si sale algo aquí Hombre Hostia Esto me he pasado Esto no sale nada Esto es el que ha pillado O lo que sé Bueno, da igual A ver A ver ¿Qué es lo que sale? Vamos a ver Pero esto ¿Qué le ha pasado? Siempre sale un montón A ver ¿Qué hace así? Esto es que yo creo Que sabrás tuyo Hostia Mari Carmen Soy más bruta Que un arabo Que esto se gira Ay la madre Que me parió Que esto tiene Una pestañita Que se gira Y yo dándole golpe Aquí como Como una de escocilla Ay que veis Vamos A mí me tienen Que hacer un estudio ¿Eh? Ay por Dios Más bruta que un arabo Mira claro Ahora hacía salir un golpe Bueno Para marcharnos Uy 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 Ahora me voy a pasar A ver Entonces porque Nos vamos a hacer Un ahumado Nos vamos a hacer Una chispa de sombra Y no quiero que Que me manse El maquillaje Porque si no Normal que esto Se vuelve transparente Si no no ve Lo que me he puesto Vamos a ver Ahí está bien Venga Vamos a coger Nuestra paletita De De colores La que tengamos Yo voy a estar Por un maquillaje Un ahumado Así como verde ¿Vale? Voy a mezclar Voy a usarme un poquito De marrón En la esquinita Encima Voy a usarme Un verde oscuro Y voy a barrer Hacia adentro Con un doradito Vamos a ver Que tal Nos queda este maquillaje Espérate Mira A ver Que yo vea Mira Me voy a hallar Este más Este es muy oscuro ¿No? Bueno voy a probar Primero con este marrón ¿Vale? Encima Me voy a hallar Este verde Este verde Mezclado con este Y luego Voy a buscar un dorado Este dorado ¿Vale? Para barrer Hacia adentro Pero vamos De vuestra paleta Tenéis que coger El marrón oscuro El verde oscuro Y un dorado O un verde clarito Con mucho brillo Vamos a coger El marroncito Y nos lo vamos a poner En la esquinita Del lomo Venga Vamos bien Voy a usarme un poquito más Encima Encima Como os he dicho Vamos a poner un verde Y nos lo vamos a poner Y usted dirá Que tontería Porque es el ser verde Encima Y ya está Pues no hijo Vamos a hacer un poquito De juego de colores A ver que tal Bueno Vamos a poner doradito Y desde el final Hacia el inicio Vamos barriendo Todo lo que hará Que se mezclen Todos los colores Y que se queda Un párpado Ahumado Que no nos queda verde Bueno ¿Qué vamos a hacer? No echamos un poquito más Y ya está Es que la paleta Que he cogido Como que no pigmenta Un poquito Tiene ya más años Que Pero bueno Hay que aprovecharlo Todo Total Tampoco quiero Que se me note Un maquillaje Muestra Aquí creo que Me va a faltar Vamos a arredogar Vamos a dar un poquito Más de profundidad De logo Porque aquí No hay ni sisa Ni monaje Vamos a dar un amarroncillo Esto es lo que pasa A maquillarse Con prisa Que puede ser Que no salga Pero bueno Esto tiene solución Una toallita Y a tomar viento Vamos a ver Esta no me gusta Que paleta Mira que tiene colores Yo sé que me pasa Espérate Que necesito brillo San no hay brillo Como si no hubiera un mañana Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno ya lo parece Que va diciendo otra cosa Yo es que ya os digo Estoy acostumbrado A tonillos marrones Cuando me meto un verde Me meto un azul Algo como que no me veo muy bien Pero bueno Vamos a dar un poquillo De la rutina Bueno Pues esto está ya casi Vamos a A quitar No lo de abajo Ha quedado como un verde Achampanado Vamos a hacer una línea Chiquitita Chiquitita Pegadita Pegadita Las pestañas Que hora eh Muy por dios Aquí no puedo hablar mucho Esto que está concentrado En un ojo Me va a salir mejor Que en el otro Pero bueno Sabéis que Que denose Todos los gatos Son pardos En la foto Me pongo al final Donde no se me vea mucho Como veis Uy Uy Nada Muy poquillo Muy poquillo Casi que Ni se nota Nos vamos a La máscara de pestañas Donde está Aquí Bueno No Que ya nos está saliendo El maquillaje Nos queda un poquito De colorete Blush Un poquito de blush Y ya Podemos irnos A beber A tomar No se nota No se nota No se nota que llevo Desde las 6 de la mañana Despierta ¿Verdad? El maquillaje Lo arregla Todo Dos Bueno Vamos a darle más Virilla A la cara Vamos a echarnos El colorete Aquí Yo lo que hago Con esta paleta ¿Vale? Que es la que utilizo a diario Yo la doy a 100 o 3 veces ¿Vale? Siempre me paso Siempre parezco un poquito de iri Pero bueno No pasa nada Nos damos un poquillo Sin darnos muy fuerte ¿Vale? Pero en este lado Igual Y ahora Difuminamos Como las locas Vamos a echarnos Un poquito más Vamos a echarnos Y a difuminar Cualquier día Me voy a levantar La cara Me voy a levantar El pelleo de la cara No me mira Yo me he hecho para atrás Mira que bien quedó El maquillaje Bueno Ahora unos labios Potente 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 En rosita ¿Vale? Al final Esto no está haciendo Ninguna función Me está tirando De la blusa Es que me manchó Espérate Bueno Esto ya no hace falta Vamos a darnos los labios Yo primero Lo que hago hago Es una cruz Y empiezo a tirar ¿Vale? Esta barra de labios Esta barra de labios Me gusta Porque se quedan los labios Mate Pero con gloss Con brillito Y no se cae Y dura Te voy a dejar No se cae Bueno Yo creo que ya hemos terminado De arreglarnos Ya la cara tiene más vinilas Pero ahora vamos a ser un poquito Un poquito De más iluminador Pero aquí encima Con el dedo mismo ¿Vale? ¿No veas? El pedrólogo que nos sale Chiquillo Una que está todavía en la pubertad Ay, espérate Que no es el truco del almendruco Mira Ay, por Dios Esta noche Si se queda la fiesta sin luz Algo no se nota Bueno El truco del almendruco Con este dedo mismo ¿Vale? Ahí va Mira, no veas Y si lo hago otra vez Sigue saliendo más Pero ya Dientes ya están limpios Bueno Me voy a lavar un momentito las manos Y ahora seguimos Bueno Pues el maquillaje ya estaría Como he dicho Como no voy a la discoteca Ni nada Voy ahí a tomarme algo Ahí a la fiesta Pues voy en plan Como Sport Muy urbana Muy maquillaje Muy Y outfit Muy, muy Urbano Creo que sí Dice urbano Bueno Vamos a hacernos algo En estos pelos Vamos a ver Que nos podemos hacer La verdad Que bastante poco Me voy a echar un poquito Más para atrás Estos Estos cocos No sé si los tenéis Que son como los de los teléfonos Estos sinceramente Dicen que nos da tirones Mentira Mentira Mira los pelos No sé si veis un pelito mío por ahí Pues esto es uno de tantos Que se me quedan aquí enganchados Si dicen antitirones Mentira Puedo estar pegando unos tirones Que no veo Pero es que no encuentro lo otro No encuentro lo otro Y bueno Ya Mira Son las 18 Y 17 Ya nos hemos pasado un poquillo El vídeo se va a hacer eterno Mira yo creo Que lo mejor va a hacer Que me haga un moño O me Deje una cola No, venga una colita No me hace un moño Porque Voy de militar Los ojos de verde militar Vamos a decir No ve a la guerrillera Como vaya con una cola Y encima voy con los tenis Y los tenis fuman O no digo nada Vamos a ver Aquí sin peine Ustedes estáis viendo Aquí mis peine Los deditos Vamos a ver Muy repeinad me veo yo Ya mismo tengo todos los pelos así Que pasa es que me tengo los dedos en un enchufe La voy a dejar Es que al final acaba Yo lo sé Voy a acabar haciendo los moños Pero bueno Me voy a hacer una cola A ver hasta cuánto aguanto Toma ahí No, a ver si quiero Hace un poquito que esté para el lado Vale Ayer me riste el pelito Os grabé un vídeo Pero no me gustó nada Cero Y digo Bueno mira Como hoy voy a salir Digo Hoy voy a salir de la cueva Digo Voy a maquillarme un poquillo y demás Digo Por lo grabo Y así nos arreglam juntos Para que ustedes veáis Como me pongo cuando me arreglo Bueno Ahora os voy a enseñar el outfit ¿Vale? Como voy Yo creo que ya está bien Ya no me queda más nada Me llevaré la barrita del labio No hace falta retocar Pero por si acaso Me pongo a comer como Como si no hubiera un mañana Y se me va todo Y si se me va todo Pues pierde la gracia El maquillaje Así que nada Os voy a enseñar el outfit Me voy a poner más para atrás Mirad Como he dicho Voy un poquillo guerrillera ¿Vale? Ahí Que la lorfit se tape Como veis Los pantalones Que son tipo culotas A mí no me gustan Porque esas son una brana Y no me gustan La verdad Esa moda Conmigo no va Yo a mí el pantalón Tú sabes Pantalón Pantalón Aunque sea corto Pero pantalón Y nada Voy a ir con A ver Vamos a hacer esto aquí adentro Que no se me olvida Vamos a cerrarlo Yo sé que plata y oro Pega Antiguamente te decía Plata y oro Mala pata No Plata y oro Mala pata Y plata y oro Un tesoro ¿Cómo voy? Más o menos regular Pero bueno Mirad Para que ustedes lo veáis ¿Vale? ¿No te estáis viendo? Los tenis puma Ahí Y mi bolsito Y van a juego ¿Vale? Ahí yo creo que aquí ya se ve Y bueno Colorín colorada Me voy al octoberfé Que este vídeo Se ha terminado ¿Vale? ¿Vale?